¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. ¿Por qué creen? Hoy nos encontramos en Tequisquiapan, Querétaro. Así es, estamos en el centro geográfico del país y esto es gracias a nuestros amigos de Sublime Travel Puebla. Vayan y conozcan todo acerca de esta página lenta. Vale muchísimo la pena porque su concepto está totalmente genial. Lo que ellos hacen son viajes de escapadas de fines de semana. Así es, cada fin de semana se escapan con ustedes, los llevan a este tipo de lugares y a un super precio, desde dos personas por 999 pesos. Vale muchísimo la pena tomar este tipo de viajes porque agencias como Sublime Travel Puebla lo hace posible. Sigamos con el video. Ya llegamos a la plaza principal, la plaza principal aquí en Tequisquiapan. Esta es la iglesia neoclásica de Santa María. Está en reparación al parecer. De frente nos vamos a encontrar con la plaza principal que es la plaza Miguel Hidalgo. Es el Zócalo, es la plaza principal. Van a encontrar lo que son los arbolitos, el kiosco de este lado. A los alrededores van a encontrar lo que son las artesanías, negocios para comprar cosas, recuerdos, artesanías, todo ese tipo de cosas. Son como los portales. De este lado van a encontrar los portales. Al fondo, al fondo de donde está el letrero de Tequis, hacia arriba, es como el callejón para poder irse a desayunar. Ahí van a encontrar toda clase de restaurantes para irse a desayunar. Busquen la mejor opción, eso es muy importante, porque pues cada restaurante te ofrece diferentes menús, buffet, ¿no? Entonces busquen la mejor opción, pero lo principal es la plaza, la plaza. Miguel Hidalgo. La neta, dense una vuelta. La neta, este tipo de tours que son de express, que son como de escápate de fin de semana, valen muchísimo la pena. Como dice Iván, piérdanse. Ustedes piérdanse del grupo, exploren, conozcan la ciudad. Igual si tienen el antojo y el deseo de subirse a los tours, a los tranvías que hay en cada ciudad, háganlo también, ¿no? No se descarta la opción. Pero sí de preferencia, pues, hagan su propio tour, el personal, porque así conocen más lugares, se involucran con más personas. Pues bueno, amigos, como resumen, Sublime Travel Puebla te trae a estas escapadas de fin de semana. Resumen rápido, resumen sencillo. Viajes cada fin de semana, diferentes destinos y a un superprecio. Dos personas desde 999. Imagínense, dos personas desde 999. Y la verdad, vale muchísimo la pena para esas personas que entre semana no pueden viajar o que las vacaciones aún les falta, que, bueno, les falta medio año que para las vacaciones o todo ese tipo de detalles, pues, se pueden dar esta oportunidad. Fines de semana, cada domingo, una escapadita y la diversión nunca faltará. Sublime Travel Puebla los invitará. Yo me despido, amigos, así que sigan sus redes sociales, vayan a buscarlos, porque tienen muy, muy buenos viajes, eh, chequenlos, porque la neta, valen la pena. Así que yo me despido, amigos, ya me voy, ya me voy. Adiós. 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 Adiós.